A mí, por lo menos, desde el punto de vista personal, nuestro próximo ponente, Carlos Longarela, me parece esas personas achuchables, de las que dan ganas de darle un abrazo nada más verle. Luego se pone a hablar de WordPress y te tienes que arrodillar y tratarle de usted, porque mirad qué sabe. Él en su presentación ha puesto que es amante de WordPress y que pasa ratos con su mujer y su familia. Yo te aconsejo la próxima vez, ponlo al revés, porque eres amante de tu mujer y que pasa ratos con WordPress. Sí, sí, tomo el consejo. Más que nada para que siga siendo tu mujer durante mucho tiempo. Eso espero. Hoy nos viene a dar unos cuantos truquitos para hacer que nuestra página web, o por lo menos para saber cómo hacer, que nuestra página web vaya muchísimo más rápido. Son unos trucos los que les caben 20 minutos, pero conociéndoles son muy pocos con respecto a todos los que nos podría dar. Así que, igual que os lo diré al final, ahora al principio os lo digo, atacadle luego en los pasillos. Os dejo con Carlos Longarela. Muchas gracias, Lidia, por la presentación. Este soy yo, Carlos Longarela. Me gusta el código abierto, aprendiendo un poquito de WordPress. Y en primer lugar, quisiera dar las gracias a la organización de Torre Lodones por haber elegido mi charla entre todas las grandes charlas que se han presentado. A Lucas Host por patrocinar el viaje y la estancia aquí a esta charla. Y sobre todo a todos vosotros, porque, sobre todo teniendo en cuenta que hay una excelente charla de Fernando Tellado en el otro track, pues os agradezco que estéis aquí. Vamos allá. Un poquito de historia. Vamos al inicio de todo. Vamos a empezar contando un poquito sobre todo esto. Bueno, no tan al inicio, un poco menos. Me voy a poner un poquito en modo abuelo cebolleta para empezar a contar algo sobre los navegadores, que es de lo que trata esta charla. Seguro que más de uno conoce esto, los CDs. Hace años instalábamos los navegadores en CD, ya no en DVD, sino en CD, que los he instalado muchas veces. El primer navegador web fue desarrollado por Tim Barners-Lee en el 90 y se llamaba World Wide Web. De ahí las tres W que seguimos utilizando en muchísimas direcciones web. Después vino Mosaic, que ya fue multiplataforma, ya valía tanto para Unis como para Windows y Macintosh. Y después Netscape Navigator, yo empecé a utilizar ya este. Mosaic nunca lo utilicé en aquella época. Y después el Internet Explorer, que supongo que a todos os sonará, que todos llegamos a amar este navegador y a odiar a la vez. No sé si a la vez, simultáneamente, antes, después o cómo. Pero bueno. Esto ya fue en el 95. Entonces, esta era más o menos la apariencia que tenían los navegadores, el Explorer 4. Las webs como eran en aquella época, como veis, el mayor buscador que había entonces, que era Yahoo, como era un Netscape. Y en esta última pantalla os pongo esto, el Flash. Seguro que más de uno, Macromedia, Software Flash, perdón, más de uno lo habréis utilizado, pero ¿qué pasaba en los desarrolladores? Que cuando en diseño hacían algo en Flash y tenías que conectar con una base de datos, con cosas de este tipo, todo lo que pasaba por detrás quedaba en una caja negra. No sabíamos nada, todo lo que había ahí. Entonces, era eso, trabajar con eso era un lío increíble. Y para solucionar esto, lo que utilizábamos eran los debuggers de HTTP. Es decir, teníamos, bueno, teníamos, o yo por lo menos utilizaba este programita o programitas de este tipo, que lo estabas ejecutando y estaba capturando todo el tráfico, todo lo que iba por detrás, las cabeceras, lo que se enviaba al navegador, lo que devolvía, si había errores, todo ese tipo de cosas. Y con esto es con lo que podíamos saber un poco lo que pasaba en toda esa caja negra que quedaba oculta. Bien, llega el 2004, como veis aún sigo en el modo abuelo cebolleta, con la historia, 2004, Mozilla lanza Firefox, su primera versión, la 1.0, y en el 2005 ya tenemos la 1.5. En esta versión tenemos ya las pestañas de navegador y aparte otra cosa muy importante, las extensiones. Pero, ni las pestañas ni las extensiones, fue el primero en introducirlas. Las pestañas vinieron con otro navegador previo a este, igual que las extensiones, pero quizá Firefox fue el que las popularizó. ¿Por qué os cuento lo de las extensiones? Porque en el 2006, la Fundación Mozilla también lanza Firebug. Firebug era este programita que todos los que desarrollarais hace años seguramente habréis utilizado, que nos mostraba todo esto de aquí, que probablemente os sonará también, porque es como las herramientas de inspección que utilizamos hoy en día. Tal es así que en el 2017 Mozilla discontinuó el proyecto en favor de las herramientas que ya traía incorporadas el propio Firefox. Hablamos del Firefox, pero igual que el Firefox, todos los demás navegadores fueron incorporando en mayor o menor medida antes o después todas estas herramientas. ¿Y llegamos a la actualidad? ¿A los tiempos de ahora? Bueno, bueno, un poco más actual. Es decir, creo que esto era en aquella época entonces. Vamos a la actualidad. ¿Cómo están los navegadores de escritorio hoy en día? Chrome con un 65% casi del mercado total, es decir, el ganador total. Seguimos con Edge en segundo lugar y Safari en tercero, según otras estadísticas Safari antes que Edge. Esto ya depende un poco de las estadísticas y de la época. Firefox en el tercer, cuarto lugar, según como consideremos estos dos. Después Opera y otros navegadores. ¿Por qué os digo esto? Porque todos estos navegadores al final están basados en dos motores, básicamente en el motor de Chromium, en el motor del Firefox, bueno, al final todos son más o menos igual y todos tienen las mismas herramientas de desarrollo. No las mismas, pero similares. Todo lo que os voy a contar vale para cualquier navegador. El que utilicéis va a tener esas herramientas de desarrollo. Yo utilizo, bueno, varios navegadores, pero principalmente LEDs. Entonces, las capturas de pantalla que veáis a partir de ahora van a ser de LEDs, pero son aplicables a cualquiera y a la configuración que tengáis. ¿Cómo abrimos las herramientas de desarrollo? En toda la presentación iréis viendo unos numeritos y en varios contando lo que son los numeritos. En este caso, con control o CMD más mayúsculas más I abrimos las herramientas. Botón derecho en cualquier parte de la página e inspeccionar abrimos las herramientas o en el menú más herramientas, herramientas de desarrollo. Cualquiera de esas maneras las abrimos, esto que tenemos aquí a la izquierda, que aquí lo veis a la izquierda y en color oscuro, pero lo podéis tener abajo, a la derecha o separado. Todas estas son opciones de configuración en color oscuro, en color claro, eso ya depende de cómo lo configuréis. Y vamos ahora un poco al VPO. Para el VPO en las herramientas de desarrollo tenemos un montón de opciones. Yo me voy a centrar en una herramienta nada más y contaros algunas cosas sobre esta herramienta, pero antes de eso os voy a mostrar otras herramientas que también tiene en las que no voy a entrar, pero que sepáis que hay varias herramientas y con las que podemos hacer bastantes opciones de optimización. Por ejemplo, la herramienta animaciones donde vamos viendo los frames que se van moviendo, cómo cambian los colores de fondo, lo que va consumiendo, es decir, esta herramienta por un lado nos puede ayudar mucho al VPO. La herramienta 3D donde vamos viendo nuestra página web con todas las capas, con todo el stack en 3D, es decir, aquí vemos cómo están todas anidadas, lo podemos mover en el espacio, podemos hacer también bastantes cosas que nos pueden ayudar en la optimización. La herramienta monitor de rendimiento que es una herramienta muy útil además para tener abierta con otras herramientas que lo veremos ahora, podemos tener más de una a la vez, donde vemos el uso de la CPU en cada momento, la memoria, los eventos, todos los listones que hay en la página, en Javascript, los frames, las Javascript por segundo, etcétera, y vamos viendo todo este gráfico en tiempo real. Y aparte herramientas de presentación en las que tenemos aquí vemos la GPU, lo que está consumiendo, esta es la primera de arriba a la izquierda, si la vamos activando, podemos ver aquí las Core Web Vitals en directo según vamos ejecutando la página o emular un montón de escenarios en nuestro navegador. En este caso, por ejemplo, hemos puesto una visión borrosa, si vuestro usuario tiene esa visión, entonces vamos viendo cómo está y todo este tipo de cosas, simulaciones, nos pueden ayudar también al WPO. Aparte de eso, tenemos la herramienta Lighthouse con la que podemos medir el rendimiento de nuestra web en mobile o en desktop. Es la misma herramienta que vamos normalmente a Google y nos dice el cliente mi web en Google dice que tanto, la tenemos directamente en el navegador, de hecho, los datos que van a Google, en la mayoría de los casos muchos datos van desde nuestro propio navegador, desde Lighthouse o también la herramienta Performance. Esta herramienta es una herramienta que daría ya no para una charla sino para varias porque podemos hacer, podemos ir grabando todo lo que va pasando en la página web y mientras lo grabamos ver todo el stack, cómo se va renderizando, lo que va ocupando en memoria, cuándo algo se para, va lento, es decir, aquí tenemos infinidad de opciones. Esto sería una herramienta ya digo, quizás para un taller bastante extenso. Y aparte de esto tenemos más herramientas. Con lo que os he contado, todos estos, veis todas estas herramientas que tenemos aquí, todas estas nos pueden ayudar al WPO. Pero yo lo que os voy a contar es la herramienta de red. Me voy a centrar en esta herramienta. En esta herramienta, como vemos, es esta que tenemos aquí y como veis aquí abajo estoy ejecutando también la herramienta de rendimiento. Estoy viendo esta herramienta mientras tengo la de red. En la herramienta de red tenemos muchas opciones. Podemos grabar, los puntos que veis aquí los tenemos marcados en el gráfico, grabar, limpiar los datos y filtrarlos, emular condiciones de red, cargar los resultados de nuestras mediciones, guardarlos para un análisis posterior o un análisis que nos envíen para analizarlo en nuestro navegador, ver filtros de tipos de archivo, mostrar solo peticiones de las cookies que nos produce algún bloqueo con este botón, mostrar capturas de tiempo, aquí, columnas y ordenar por, resumen de peticiones, tamaño, tiempo de carga, etc. Bien, todo esto que después lo podéis ver en detalle en la presentación, al final os voy a contar un poquitín qué podemos hacer con esto. Más cosas, condiciones de red, podemos emular una condición 3G, una condición de red 3G lenta. Nosotros todos tenemos una conexión muy rápida, no sé cuántos megabytes, entonces nos va genial, la página se me ve perfecta, pero el cliente no se le ve tan perfecto y me tarda esto en cargar, tal, podemos emular todo ese tipo de condiciones, desactivar caché de navegador y emular un determinado navegador, aunque no lo tengamos, podemos habilitar cabeceras, desactivar, deflate, gzip, que son todas las compresiones que nos puede permitir el servidor o no, podemos activar o desactivar y con esto podemos un poco ver cómo se comporta nuestra página web y cuándo empieza a ir mal, cuándo empieza a ir bien. Ver los gráficos de tiempo de cascada, si pasamos por encima de cualquiera de estos, vemos lo que nos está tardando, los tiempos que nos tardan cada momento, los DNS, la carga, etc. y el tiempo total que está estancada la página web. Aparte, podemos filtrar por un tipo de contenido y mostrar sólo los afectados en ese periodo de tiempo, es decir, aparte de analizar todo el tiempo de la página, tenemos aquí dos rayitas que podemos ampliar o disminuir tiempos y ver lo que ha pasado entre el segundo uno y el segundo dos y a lo mejor filtrar sólo por tipo de archivos de imagen, entonces ver qué pasa con las imágenes en este determinado rango de tiempo. Igual que esto que os cuento, lo podéis aplicar a los Javascript, a los CSS, a un tiempo, a otro, a la totalidad, etc. Podemos seleccionar cualquiera de los recursos, todo esto que os estoy contando es en herramientas de red, cualquiera de los recursos que estamos cargando aquí, si seleccionamos uno de los recursos, aquí a la derecha nos aparecen muchas más opciones. Entre todas estas opciones podemos ver las cabeceras, los datos enviados, una vista previa de ese recurso, según lo que sea, si es una imagen podremos ver la imagen, podremos ver el resultado de un archivo HTML, CSS, etc. Quién inició esa petición, los tiempos de carga, las cookies que ha cargado ese recurso en concreto, por ejemplo, tenemos un vídeo de YouTube y aquí donde carga el Javascript vemos que nos carga estas cookies, este propio recurso, etc. y también podemos sobreescribir cabeceras, seleccionamos una carpeta local y guardamos esos cambios, en estas cabeceras aquí a la derecha como veis aparece un lapicito, bueno, no lo veréis mucho sobre todo desde ahí pero en la presentación a posteriori podréis verlo, si os ponéis a la derecha aparece un lapicito y esto lo que nos permite es modificar las cabeceras, las cabeceras las envía el servidor entonces modificar las cabeceras sin tener un servidor podría ser muy complicado, en este caso le damos aquí editar, nos pide una carpeta, seleccionamos una carpeta en nuestro ordenador una carpeta local y a partir de ahí podremos modificar las cabeceras en este caso yo he añadido una cabecera que es XAuthor con mi nombre Carlos Longarela pero como vemos aquí está el archivo de cabeceras y si le damos ahí nos lleva a nuestro disco duro donde elegimos antes a ese propio archivo que lo puedo abrir en el Visual Studio Code o directamente en el navegador y desde aquí puedo modificarlo y en tiempo real en cualquier sitio que modifique se modifica en el otro lado volvemos a recargar el navegador y se nos recarga la página con las cabeceras que envía el servidor y con estas cabeceras locales que hemos sobrescrito podemos filtrar por tipo de recursos Fetch XHR es decir los Ajax seleccionamos un determinado recurso ver los datos enviados recibidos tiempos y ver todas las peticiones XHR cantidad, tamaños, tiempos etc. por ejemplo en este caso estoy filtrando por los Ajax estoy viendo aquí el admin Ajax PHP y aquí estamos viendo todos los resultados todo lo que tenemos esto nos es muy muy útil en el caso de WordPress además botón derecho sobre un recurso podemos bloquear la URL de ese recurso o bloquear el dominio entero de este recurso esto ya os diré ahora también nos puede ser muy útil podemos tener una vista rápida y de los bloqueos de red y en este caso por ejemplo estamos viendo aquí que hay 11 bloqueos de esta petición dos bloqueos de esta petición que vamos a ver ahora espero que me dé tiempo a ver un poquito que podemos hacer con esto ¿y qué hacemos con todo esto? diréis os acabo de contar mil opciones quizá demasiadas como veis hay muchísimas cosas solo en la herramienta de red y veis que además hay muchísimas más herramientas bueno ¿qué hacemos con todo esto? pues nos ayudamos de las herramientas de red para el VPO por ejemplo recargando la página sin caché y ordenando por tamaño si ordenamos por tamaño podemos ver por ejemplo las imágenes que nos ocupen más de 100K o 200K ahí a lo mejor tenemos un problema no está optimizado ordenamos por tiempo este recurso nos tarda dos segundos sin cargar aquí hay un problema aquí ya estamos con opciones para optimizar la página podemos simular una red 3G lenta y ver cómo carga hacedlo porque muchas veces no nos damos cuenta cómo carga nuestra página web porque la estamos viendo en nuestras condiciones y son muy diferentes a cómo carga un móvil lento podemos ordenar por cascada y ver los cuellos de botella dónde empieza a ir lento a partir de ahí tenemos un error modificar las cabeceras y ver cómo se comporta o ver lo que pasa en segundo plano con todas las llamadas del admin Ajax todo lo que se está pidiendo por Ajax en Wordpress vemos si nos está tardando varios segundos si hay un problema tenemos problemas de plugins y por último aquí lo que hacemos es aquí os voy a hablar de los bloqueos cuando visteis antes que le damos botón derecho y bloquear dominio o bloquear recursos podemos bloquear todos los recursos externos todos los scripts todos los seguimientos y ver que nuestra página que cargaba en 12 segundos después de bloquear los dominios externos cargan 2 segundos el problema dónde está en los anuncios en los scripts de seguimiento ya tenemos algo para optimizar podemos bloquear los recursos de todos los plugins mi dominio wp-content-plugins asterisco y entonces hemos bloqueado todo lo que hay en los plugins no nos lo está cargando y vemos si el problema viene de ahí cuidado con esto estamos bloqueando Javascript CSS estamos bloqueando todo lo del frontend no estamos bloqueando los plugins para eso hay una charla muy interesante de Fernando Puente donde os cuenta cómo cargar los plugins de forma condicional aquí estamos bloqueando todo lo que va al frontend pero nos es muy útil para saber si el problema viene de alguno de los plugins o de un plugin en concreto lo mismito pero con el nombre del plugin asterisco estamos bloqueando todo eso muchas veces el Javascript del plugin X que hace que me vaya todo lento solo el Javascript o el CSS de ese plugin en vez de bloquear todos los recursos en vez del asterisco ponemos asterisco .js o del tema actual por ejemplo mi tema .asterisco de todos los temas o bloquear todos los CSS locales y externos si ponemos sin dominio sin nada solo CSS en ese pattern inferior lo que estamos haciendo es bloquear todos los CSS de los temas de los scripts perdón de los plugins de los recursos externos de todos lados o con JS entonces con la página anterior que os acabo de contar con esto y con esto podemos y con todas estas herramientas que acabamos de ver podemos optimizar muchísimo nuestra página web evidentemente el tema de optimización lo tenéis que hacer vosotros pero todo esto os va guiando donde está el problema donde tenemos que empezar a mirar donde tenemos que mejorar donde tenemos que hacer todo tipo de optimizaciones y todo esto con un poco de sentidinho es decir esto lo que os va a dar es una lectura de donde puede haber problemas de que cosas están pasando a partir de ahí todo lo que hay que hacer es algo que tenéis que ir deduciendo un poco es decir si bloqueo todo el javascript de los plugins y mi web empieza a ir mucho más rápida el problema está en los plugins si bloqueo los recursos externos a lo mejor el problema no está en mi web sino en todo lo que queramos de fuera otra cosa acordaros todos estos filtros que vais poniendo después quitarlos porque si no los desactiváis pasa un tiempo volvéis a entrar en la página hasta que va muy lenta porque lo tenéis en conexión 3G lenta y de que pasaba hasta que te das cuenta que en las herramientas habéis puesto eso los enlaces de interés no sé por qué aparecen en diferentes colores pero bueno los enlaces de interés de los navegadores del firebug y de todas estas cosas y muchas gracias a todos por haber asistido cualquier cualquier duda lo que sea tanto ahora si da tiempo como si no después sin ningún problema muchísimas gracias Carlos la verdad es que sí que tenemos unos minutitos para unas preguntas así que allá van te acerca el micro para hacer este tipo de pruebas es recomendable también desactivar todas las extensiones que tengamos en el navegador como por ejemplo Google Chrome por ejemplo sí muy buena pregunta lo mejor lo que os recomendaría siempre más que desactivar las extensiones pero quizá lo más adecuado sería que abráis una ventana en modo incógnito en modo incógnito con lo cual no tenéis nada ni cargado en caché ni precargado ni las extensiones ni nada de nada es decir que sea un navegador totalmente en blanco porque si no os va a influenciar todo lo que aparece en los tiempos y todo eso las extensiones influyen también yo quería preguntarte el tema de las cabeceras antes de modificarlo dónde es más útil o para qué lo utilizan más las cabeceras por ejemplo para ver cómo se comporta puedes cambiar cabeceras de seguridad a lo mejor tienes un problema de XSS y entonces digo si cambio estas cabeceras se me empezará a cargar y me irá todo correctamente a veces tienes que ir a configuraciones de servidor cambiar en el servidor hacer pruebas todas esas pruebas no son necesarias cambiando las cabeceras en local haces todo en local ves cómo se comporta y después algo que tienes que trabajar en el servidor Hola mira de cara a ver las cookies que utilizo un sitio para ponerlo en la política de cookies yo a veces utilizo el inspector pero a veces me encuentro con que no las organizo todas no sé si tienes algún consejo perdona perdona sí vamos a ver me estaba enterando gracias gracias sí en las herramientas pero no justo en estas que acabo de decir sino que hay otra que es aplicación dentro de aplicación ves todo lo que se guarda en local en caché en la base de datos en diferentes opciones una de ellas es cookies ahí te muestra todas las cookies todas las cookies que se están cargando tanto las locales como las externas en aplicación están todas tienen que estar todas es decir las que se cargan en el navegador están ahí entonces yo creo que dentro de las herramientas esta que os conté la última era red dentro de las herramientas hay una que es aplicación y dentro de aplicación hay varios apartados uno de esos apartados es cookies en cookies desplegáis y os aparecen las cookies por dominio por ejemplo vuestra página web si estáis cargando vídeos de youtube las de youtube las de cualquier otro dominio y tenéis todas las cookies a cada una que le vais dando las vais viendo a la derecha todas las cookies y están todas deberían bueno deberían no tienen que estar todas ahí son las que cargan el navegador ¿perdón? es que URL por URL por favor no vamos a ver cuando tú miras las cookies que ha cargado tu web entras en tu web y ahí te van a aparecer las propias del dominio y cookies externas es decir las de youtube entonces a lo mejor te aparecen 3 o 4 URLs puede ser lo normal es que tengas 1, 2, 3 es decir tu dominio y bueno youtube o las de google analytics si tienes ahí 20 tienes un problema 20 dominios porque aparte de dentro de cada dominio hay 2 cookies 10 o 50 cookies entonces si hay demasiados dominios empieza a mirar que a lo mejor hay que quitar hay que quitar cosas buenas Carlos gracias por la por la ponencia me ha gustado yo he decidido que he metido mucho tiempo con la herramienta de red también y me he vuelto bastante loco y por curiosidad te preguntaba si alguna vez te ha pasado que sea el CSS el culpable ¿verdad? porque los sospechosos normalmente es el JS son los plugins son la media pero el CSS nunca en mi caso ha sido sí pero depende a ver voy a hacer un poco el gallego depende es la respuesta depende es decir no que la página me tarde muchos segundos en cargar pero por ejemplo las core web vitals una de las cosas es el repintado los cambios que hace el CSS y eso se influye mucho es decir según el CSS que tengas según los selectores es decir si tienes selectores muy genéricos que estás haciendo trabajar mucho a todo el documento don y está influyendo a lo mejor no influye tanto en los tiempos de carga sí influye pero a lo mejor no lo que más pero sí en las mediciones de las core web vitals sí es bastante importante ¿alguna pregunta más? el mayor culpable es Javascript ¿alguna pregunta más? muchas gracias a todos gracias 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 Gracias.